hola amigos como están bienvenidos al canal hoy vamos a aprender cómo hacer un tono de gent en el bias fx bien acá estamos abriendo estamos abriendo bien lo primero que tenemos que hacer este es el preset que viene de stock vamos a sacarle todos los efectos todo todo lo único que vamos a dejar es el gate vamos a sacarle todo bien acá en dual path vamos a elegir single para que sea un solo modificado pues como si un solo modificador no nos diera suficiente problema encima tenemos que configurar dos no vamos a usar uno le damos doble clic nos vamos a high gain y vamos a poner el model mark 2 c plus que es el mes aburrido bien está bastante bien pero vamos a ir acá acá si lo que vamos a hacer es mover el micrófono al centro y fíjense como esto nos da un sonido un poquito más definido y ya está sonando mucho mejor capaz lo que podemos hacer es subir un poquito a los medios para qué la presencia demasiado si lo mejor fíjense que su guitarra no va a reaccionar de la misma forma que reacciona a esta así que lo que fíjense lo que hice recién no toque y fui moviendo la perilla hasta encontrar el punto donde yo quiero que que suene que suene si vamos a sacar un poquito graves bien vamos a agregar efecto y vamos a poner una distor verde que ya está rompiendo todo vamos a bajarle el drive a cero porque no queremos que distorsión y creemos que haga de coloreador vamos a subir el tono a 8 el nivel está bien fíjense que ahora tenemos mucho ruido vamos a activar la puerta abajo y ahí vamos a tener más ruido si quieres más compuerta para que suene un poquito más cerrado bien muy bien tres cositas nada más y ya tenemos nuestro sonido ahora si queremos que este sonido sea un sonido yo ya lo tengo guardado si queremos que sea un sonido de lead lo que vamos a necesitar es un ecu agregarnos acá a ecu calculo que éste estará bien sí bien y lo que queremos subir son los medios son los medios agudos capaz un poquito de 4k y a mí me gusta el 1k subirlo bastante porque le da más ataque de púa y si a esto le agregamos un poquito de delay vamos a hacer un un montón de delanero de aterrizaje de púa y si a esto le agregamos un poco de púa y si a esto le agregamos un poco de tiempo de es un poco de tiempo que nos vamos a hacer un poco de tiempo que nos vamos a hacer un Bien, y ahí más o menos tenemos nuestro sonido lean. Al mismo que teníamos antes le agregamos un EQ y un delay. Si quieren le pueden dar un poquito más de gain acá para que tenga más sustain las notas. Muy bien, y por último vamos a armar un clean, que yo ya lo tengo armado, les quiero mostrar qué es lo que hice, vamos a hacer clic, y fíjense que el amplificador está desactivado. Estamos usando como amplificador un compresor. ¿Por qué esto? Porque queremos que la señal de la guitarra sea lo más limpia posible. Entonces este compresor, que es el tub compresor, lo estamos usando como amplificador, le subimos la salida al mango. Si no queremos que comprima mucho, solo queremos que nos dé volumen en la señal. Y le pusimos el blue comp adelante también, con el volumen, el tono, el sustain al palo y el ataque el 25%. Si, tenemos un river, que es un shimmer. Que es ese sonido que queda después de tocar. Y un pequeño delay al final. Bien, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal para enterarse de todos los videos que suba próximamente. Denle like, comenten, suscríbanse, compártanlo, mostrárselo a tu vieja, a tu perro, a todo el mundo que está en el pedo ahora con la cuarentena. Así, bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.